Venga, comenzamos con el 1.4, dice Conciencia Moral Individual. Por favor, chicos, si me siguen, página 43 de la guía. En este punto cabe mencionar la intervención de la ética, que comprende un mínimo de reglas o normas morales que permiten coexistir de forma civilizada y pacífica con los integrantes de la sociedad. Ya que estas son aceptadas por la mayoría de sus integrantes, debemos entonces hacer una diferencia entre ética y moral. Antes de hacer esta diferencia, quiero dejar algo muy claro, ¿vale? Y entonces, sí me importa que en este caso lo tengan bien definido o determinado, como siempre lo digo yo. Necesitamos saber que supongamos que tenemos ahora, y eso lo podemos saber porque estamos en un mundo en el cual convivimos juntos unos y otros. Supongamos que tenemos una sociedad como la de nosotros en México, ¿vale? Una sociedad corrupta, en algunos de los casos, una sociedad solidaria. Porque no nada más hay cosas negativas. Es una sociedad como la que nos conforman nosotros los mexicanos. Entonces, me interesa que vean la capacidad en la cual nosotros tenemos problemas. Supongamos que, por ejemplo, Yos. Yos tiene... Oh, un mosco. Maldito mosco. Ah, perdón. Yos tiene una fijación con alguna cosa. Por ejemplo, digámoslo, mi vaso, ¿vale? Entonces, de pronto tiene la oportunidad de llevarse mi vaso. ¿Por qué? Porque le gusta. Punto. Entonces, ella se lleva mi vaso. Y entonces, somos un grupo entero de personas en un salón, 20 o 30. Y Yos viene, se levanta de su lugar, toma mi vaso y se lo lleva. Ahora, ¿qué pensamos todos? ¿Me explico? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? O sea, ¿qué es lo que este...? Yo estoy en una mosca. Amigos, yo no entiendo de verdad. Este, por favor, Sofía, Kirisna, te agradecería que lo preguntaras en el grupo. Es que les digo, pregunten cosas que pienso que son del temario y están preguntando cosas que no tienen nada que ver. Pero, bueno, este, sí les, sí me interesa que no contesten a comentarios que les están preguntando que no tengan que ver con el tema de hoy. Por favor, al final, si quieren, lo podemos hacer. Cuando ya terminemos y me está despidiendo, entonces, sí, lo que ustedes quieran. Ahorita mismo estamos dando solamente formaciones. Bueno, yo se llevo mi vaso. Y entonces, resulta que cuando se lleve mi vaso, todos nos quedamos viendo a ellos. ¿Me explico? A mí me extrañaría de sobremanera porque no es una cosa que pidiera ellos. A lo mejor se acerca, muy linda y muy, este, correcta, y me dice, oiga, profe, oye, profe, me gusta mucho tu vaso. No seas malito, ¿por qué no me dejas que me lo lleve? Y entonces, hay una cierta cantidad de personas que dirían, ay, yo también quiero uno o algo así. O, sinceramente, nadie diría nada. Yo diría, pues claro que sí, Dios, llévatelo. Pero que se levante, venga, lo tome y se lo lleve. Implica que está rompiendo normas no escritas. ¿Me explico? Esas normas no escritas son la moral y las buenas costumbres. En este caso, vamos a hacer una diferenciación entre ética y moral en este sentido, ¿vale? ¿Cuál es el sentido en el cual vamos a hacer la diferenciación? En que hay normas que se supone que no están escritas, no va a pasar nada. A lo mejor la puedo usar de robo, a lo mejor puedo, lo que sea. Pero me refiero que sin llegar a instituciones, en institución alguna, solamente con las miradas de la gente y la mirada mía y el pensamiento de la gente, ya pensaríamos en todo caso que no está siendo lo correcto, ¿vale? Entonces, hay una serie de normas de comportamiento aceptadas por todos, las cuales dicen que Dios no puede levantarse y tomar mi vaso y llevárselo a su lugar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito ese vaso o porque el vaso es mío lisa y llanamente, ¿vale? Entonces, hay ese tipo de reglas que según forman la moral en este caso, ¿vale? Entonces, continuamos. El párrafo tercero, el segundo, perdón, de 1.4, dice la moral. Son las normas, aquí vamos a hacer una diferenciación entre uno y otro. Son las normas que rigen el comportamiento individual o colectivo observado por la sociedad que manifiestan un valor convenido. ¿Por qué habla de un valor convenido? Son las normas que se supone que rigen nuestra sociedad y manifiestan un valor convenido. Convenido es porque todos las aceptamos. A lo mejor, Emiliano Escamilla, sí, por ejemplo, Emiliano Escamilla, cuando no te le ventan, pero Emiliano Escamilla es un chico que está guapo y que está bueno, por ejemplo, y le gusta andar sin camisa en la calle. Llega a la escuela y se quita la camisa en el salón. De entrada, ya ha ocasionado los problemas porque las chicas todas se ponen locas, ¿no? Eso ya es de entrada eso. Pero luego llega un tipo de rechazo porque ya pasó la maestra de español, que tiene 48 años, ya está jubilada, pero no se quiere ir, y casi le da un infarto. ¿Cómo que Emiliano se quitó aquí la camisa? ¿Vale? Entonces, todos aceptamos moralmente, independientemente de las redes de la escuela, que debemos estar vestidos en todo sitio. ¿Me explico? Es muy mi problema si quiero andar sin camisa, pero me puedo enfrentar al rechazo social. ¿Me explico? A lo mejor no me van a meter a la cárcel, dependiendo, porque quizás te acusan de exhibicionismo. Pero a lo mejor te implica que quizás te enfrentes al rechazo social. La moral son esas normas, esas normas no escritas, que dictan la forma de comportarse de cada una de las personas y que son aceptadas por todos, ¿vale? Por otro lado, la ética es el conjunto de estructuras o facultades necesarias para juzgar sobre las actitudes propias y ajenas y calificarlas como beneficiosas o dañinas para la sociedad. ¿Me explico? Luego, entonces, la ética es la capacidad de juzgar una acción de acuerdo a la moral. Hay una cierta cantidad de normas no escritas que determinan el actuar de la sociedad. Pero uno decide si son buenas o malas o uno decide si lo que voy a hacer está bien o está mal. Ahí es donde la ética entra. Personalmente, nosotros podemos decidir si el hecho de que se quite Emiliano Escamilla la camisa es bueno o malo. Incluso, si yo soy Emiliano o yo soy Manuel y me quito la camisa, yo tengo esa capacidad según las normas morales de saber si me quito esa camisa o no, de saber si quiero enfrentarme a las consecuencias que eso represente en la vida, en sociedad. ¿Vale? Gracias, Mariana. Bueno, entonces, vale, vale, perfecto, Arturo. Entonces, básicamente, ¿qué les estoy diciendo? La gran diferencia entre ética y moral. La ética es esa capacidad que tengo yo de saber si mis acciones están bien o mal o están en detrimento de las normas morales o las acciones de otra persona. Y la moral son esas normas no escritas que, de pronto, en una sociedad determinada, tenemos como ciertas y acordamos todos que así sea, ¿vale? Independientemente de las normas jurídicas, ¿vale? Estamos hablando de normas que aceptamos todos. La conciencia moral individual se determina en cada uno de nosotros como la capacidad de saber y entender cuándo una acción es buena o mala. No por el sentido común de cada uno, sino por los valores determinados por nuestro entorno social. No porque en mi casa estemos todos sin calzones. Ah, no, sin pantalones, perdón, porque los calzones no se ven, si no traigo qué más, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal que es común andar sin pantalones en mi casa? Si en mi casa es común andar sin pantalones y veo que a Mariana sin ahí no traen, entonces, pues voy a decir, la voy a apoyar y le voy a decir, pues, que a todo dar, ¿no? En todo caso, al contrario, es cuando no depende de lo que pase en mi casa. A lo mejor, eso pasa a veces cuando son novios y de pronto encuentras a tu suegro que a las 3 de la tarde se sube a la mesa, se hace un cigarro de alguna hierba extraña que quién sabe qué será, que era medio verdosa, y se pone a fumarlo ahí en la mesa. Y tú a tu novia, oye, tu papá se acaba de subir, es un churro. Y tu novia te dice, ah, sí, es que en mi casa es común. ¿Me explico? A lo mejor en su casa lo hace la gente normalmente, o el papá de la familia lo hace, pero en la sociedad no todos los papás de todo México hacen eso, entonces se expone él por hacerlo al rechazo social porque no es una norma que se haga totalmente, ¿vale? Entonces, por favor, a ver, Brian Miranda, tiene deseos de ser famoso, búsquenlo en el Facebook, por favor, para que ya nos deje seguir con los comentarios de las preguntas de aquí, por favor. Ah, sí, perdón. Perdón, perdón. Venga, este, Brian Miranda, eso que, tío, te juro que si tienes ánimos de hacer alguna de estas ondas, te agradecería que no fuera aquí, por favor. Entonces, ándale, Javier, exacto, ahí es el punto. Bueno, ya terminamos con el 1.4 y sabemos que es la conciencia individual que, en resumen, es la determina cada uno de nosotros como la capacidad de saber y entender cuándo una acción es buena o mala, no por el sentido común, no por lo que yo creo, por los valores determinados por nuestro entorno social, ¿vale? Entonces, te tenía que... No, no sea mala onda, no le digo mala onda, Brian, no te lo digo de mala onda, te juro que no. No, solamente digo que, por favor, pongamos cosas que estén de acuerdo al tema. ¿Para qué? Para ir más rápido, porque yo me confundo. Estoy constantemente volviendo a ver esto para saber si alguien está en esta onda y no te lo digo de mala onda, eh, Brian, disculpa que no lo he dicho para molestarte, ¿vale? Entonces, venga, seguimos con el 1.5, muchachos, no se me distraigan y dejen de preguntarle por written. Bueno, este, la moral se construye con los demás, la empatía y el diálogo para el desarrollo moral. Esta es una pregunta de examen, ya la vi, de hecho. Odio la humedad. Gracias, perdón, tenía que decirlo. Este, pero, sinceramente, ahora que he estado, ahora que estuve en Barcelona, lo que más odio de todo, ya hace calor y odio del calor. Llega a haber humedad como este día y la humedad tampoco es mi amiga. Pero el viento, yo creo que el viento, y eso, créanme que en México no lo hemos vivido más que esta última vez que estuvo un rato haciendo viento y eso. Pero que todo el desgraciado día desde que te levantas hasta que te vas a dormir haga viento, yo creo que es el peor de los climas. Ese viento, no, a lo mejor no tan fuerte como el de Londres, que se lleva a la gente en las calles, pero sí ese viento que está soplando constantemente todo el día y que incluso te duele la cabeza. Qué asqueroso es. Gracias, tenía que decirlo. Bueno, 1.5. La moral se construye con los demás. La empatía y el diálogo para el desarrollo moral. Todos son genios en formación cívica y ética porque nadie pidió el tema de formación cívica y ética. Sin embargo, no sé por qué no practican lo de la empatía. Todo mundo juzga a todos los demás porque le da la gana y no se pone en la situación de las demás personas, ¿me explico? Pero eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, la pregunta que viene es sobre el diálogo, ¿vale? Y la negociación también y la empatía. Entonces, la pregunta que vendrá tiene que ver con la manera de solucionar conflictos, pero comienza con esto que es el diálogo para el desarrollo social, ¿vale? La moral, entendida como un conjunto de normas de conducta que guían el comportamiento de la sociedad, no se puede entender sin la participación propia de la sociedad. ¿Por qué? Porque si ese grupo de normas, conjunto de normas, lo dicta un grupo social, pues obviamente es la sociedad. Entonces, sin la sociedad no pueden existir las normas morales, ¿vale? Cada sociedad tiene sus propias normas que son aceptadas según los valores que se practiquen en ese tiempo determinado. ¿A qué se refiere esto? Que nuestra sociedad en México tiene una cierta cantidad de valores que son aceptados o no. Por ejemplo, es delito que, bueno, casi te linchan la gente, casi te linchan las personas. Si, por ejemplo, digamos que no cedes el lugar a una mujer embarazada. Tienes el lugar en el metro y no cedes a... Y peor aún si obviamente tienes el cartelito que ese lugar está destinado para mujeres embarazadas. Pero, eso casi te lincha a la gente en nuestra sociedad actual. Pero si eres mujer y ves una persona que... Un señor ya mayor de 80 años y no le cedes el lugar, pues no pasa nada. Eso, pues es... Pues eres mujer, no te puede pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, básicamente, lo que les estoy comentando es que, en este caso, lo que nosotros tenemos determinado es que hay una cierta cantidad de valores. Pero no hablo solo de nuestra sociedad. Cuando la sociedad, por ejemplo, en la que, digamos, los hieraquíes, por ejemplo, o la gente de... Sí, los hieraquíes, por ejemplo. Si tú vas como mujer con top en las tiendas a comprar, pues a lo mejor no eres bien vista, ¿me explico? Porque a lo mejor lo usual es que la gente tenga un burka y esté cubierta a las mujeres hasta los ojos. Pero bueno, es lo que les digo, son los valores y la moral de cada sociedad. Las sociedades son distintas, los valores son distintos, ¿vale? Entonces, este... Pondremos como ejemplo la antigua Roma, miren lo que les decía, en la que la venta de esclavos es una práctica aceptada por la sociedad, cosa que en nuestros días es inaceptable, ¿vale? Entonces, cambian no solo por el lugar, sino por la época. A lo mejor cuando empezaron aquí, la sociedad que tuvo que ver con la Nueva España o con España, comenzó siendo no aceptado que la gente adorara a la diosa de la muerte, ¿me explico? Sino que adorara a la Virgen de Guadalupe. Entonces, en este sentido, lo que pasa es que cambian las normas según la sociedad que esté en boga, ¿vale? Entonces, seguimos, 43. Este, si vas vestida con un tope, no hay que ver eso. Vale, perfecto. Este, este, si ves una mujer a la cara y esa cosa se explora. Benditos en los tops. Sí, sinceramente te apoyo. Chócalas en millones, Camilla. Bendito sea. Este, yo, Velasco, por favor, este, sí. Te quiero ir con mi amigo. Bueno, venga. Este, no, Arturo González, no practico ninguna religión. Gracias a Dios. Y ala. Entonces, vámonos con lo que sigue, ¿vale? La parte que sigue es... Cada sociedad dicta sus propias normas morales de acuerdo a los valores que practica fundamentalmente en la familia. Cambian, se modifica, evoluciona mediante el diálogo entre los grupos sociales que conforman la sociedad, ¿vale? Entonces, para que se suponga... Para que se... Haya una modificación a las normas morales, por ejemplo, en este caso, ya les dije que ahora es casi delito ver a una mujer o lo que sea, porque decía un tío... Y no digo porque esté de acuerdo o no, sino porque cada quien, obviamente, se determina por distintas cosas. Obviamente, las mujeres también han sufrido muchos abusos de gente enferma, que no sé qué tiene en la cabeza, que les hace cosas. A mí me pasó, fíjense, una vez. Les voy a contar una anécdota. Me llevo un minuto, no se preocupen, no quiero contarles mi vida. Solamente que me pasó. Una vez iba en un metro, de hecho, voy a ser más exacto, iba a la universidad, y tenía que ir a CU, de hecho. Y entonces tomé el metro que va de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, porque me quedaba de paso. Llego, el metro estaba llenísimo. Voy en el... A mí siempre me gustaba ir en las esquinas de los vagones, del lado que no tiene asiento. Iba parado ahí, yo siempre iba a llevar mi mochilita, es algo que siempre acostumbré hasta la universidad, ya cuando salí la extrañé mucho. Pero bueno, siempre llevaba mi mochilita, solamente tomada de un tirante, ¿no? Normal, ya lo tenía aquí. Y de pronto, llego a una estación y se sube un chico, un chico normal y corriente, ya está. Entonces, este... Se sube, nos vamos allí, vengo aquí este de frente, y entonces resulta que este... Chris Redfield, por favor. Este... Ah, no, perdón, Omar, cántale, me pasé. No seas mala onda. Después, ¿no? No sé, Brenda González, por favor, también les prometo a todos los chicos que son nuevos, si te pongas a hacer esas preguntas cuando acabe, y este... No sean mala onda, ¿no? Si pueden hacerlo así, les voy a poner nada más el ejemplo para que no vean esas cosas, pregúntelas al final o en los grupos, por favor, de Facebook, se los agradecería. Entonces, ya les digo, básicamente estaba yo ahí en el metro, y bueno, para no hacerles el cuento largo, el chico se fue pegando, se fue pegando, y yo decía, pues ya la gente se está bajando, tío, tira para allá, pero no decía nada, ¿no? Yo iba así en la parte de aquí, detrás había otra persona, y yo, pues, normal, ¿no? Agarraba el tubo y con mi mochila. Hasta que de pronto el tío se pega tanto, traía una carpeta así agarrada, y de pronto me rosa ahí donde les platicé, ¿no? Y yo así me le quedo viendo, y el tío se hace así, ¿no? ¿Sabes? Así como que... Yo dije, bueno, vale, pues es un accidente, no un accidente lo comete cualquiera, pues no... Este, también te pasas tú, no, yo pensé este, no seas, este, no tengas delirios de persecución, y ahora pienses que todo mundo quiere tocar tus partes, y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues, dije, bueno, pues no le tomes atención, ya está, no pasa nada, ¿vale? Entonces, Paola, Medina, yo necesito ayuda, vale, pues, por favor, pídela después, no seas mala onda. Este, entonces, eh... Si me interesa, por favor, que... Ah, y entonces ya después, el caso es que para no ser descuertado largo, el tío se... No sé cómo hace, voltea la mano de donde tenía la carpeta, porque no le agarró la carpeta con otra mano, y me hace... ¡Jajaja! Entonces, esta, de pronto, entendí todo aquello que las mujeres dicen, en el caso de, de este... de que se sienten mal, se sienten vulneradas, se sienten, este... violentadas, cuando les pasa algo con el estilo. Créanme que lo entendí, ya no les platico mi reacción, fue bastante mala. Este, no supe cómo, cómo absorber el momento, este, me puse muy mal, realmente. Este no, y al contrario de muchas mujeres, que por lo general, pues, les da por llorar y de eso, yo, en la reacción de pelea, o corre, siempre peleo, y eso no creo que sea lo correcto. Sin embargo, no supe cómo, como, no sé, estaba yo más chavo, tenía como unos 20, como 20 años tenía. Este, y la verdad es que no supe cómo reaccioné, entonces, mi, mi, mi reacción fue una agresión, y la verdad es que, pues, tampoco creo que fue lo correcto, pero me refiero que entiendo perfectamente, cómo, este, se, se sienten, ¿vale? Este, por favor, a ver, déjame, velitos. Omar Alcántara. ¿Quién más? Este, no sé a quién más está, Brenda también, por favor, no sea en mala onda, este, en historia, este, no, Fernanda Romero, no seas mala onda, es que ahorita mismo estamos dando una clase distinta, yo les entiendo, te juro, ya les dije, pues, que para ese tipo de dudas, están mi Facebook, Manuel Hernández, Editorial Ignium, ahí me encuentran, y la verdad es que, este, preferiría que se pusieran a hacer, este, lo que corresponde a esta materia. Las demás, o al final, o me mandan de una vez, este, una, una, este, solicitud a mi Facebook, y yo sin ningún problema, les echo una mano a quien sea, ¿vale? Ahorita mismo no contestaré ninguna de esas preguntas, y por favor, no sean mala onda, este, Marco Uriel, ya te venderán directamente, tú pide que la, que te metan, y, este, búscalo, agrégate, y inmediatamente está, no te preocupes, ¿vale? Entra, vamos a, este, seguida. Este, no, 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 claro, te agradezco, lo siento, no es, no es mala onda, te juro, pero nada más me decía para la, la gente que esté en lo del grupo, que esté diciendo otros comentarios que no, este, vienen. Sí, claro que sí, claro que sí, te prometo que sí, Sofía, me quedo un ratito, y todos lo saben, la gente que ya ha estado, que me quedo un ratito y digo estas cosas, ¿vale? Entonces sigamos con esto. Entonces, la parte que dice, la moral se compara, se construye con los demás, es la empatía. En el caso de la empatía, dice, es la capacidad que tiene un individuo de poner, ponerse en lugar del otro, siendo esto determinante para las normas morales, puesto que se rige por el supuesto de no hacer a nadie lo que no deseamos para nosotros. Empatía con otros individuos en la sociedad ayuda a formar valores, que determina el desarrollo moral. Entonces, son dos cosas. Una, el diálogo, el constante diálogo que existe entre todas las, las, este, los grupos sociales, y la empatía, por cierto, ¿vale? Porque la gente, por lo general, somos muy cerrados en ese sentido. Este, lo único que hacemos con las cosas es pensar que nuestra razón es la única verdadera, y no pensar que posiblemente, independientemente, que el contrario tenga razón, o la persona que está enfrente de nosotros no tiene por qué ser nuestro enemigo, sino la persona que está bien sea diferente. Por ejemplo, los tatuajes, vamos a poner un ejemplo. Hay gente que dice que los tatuajes son, son un símbolo de lo que sea que representan, y están muy contentos, y hay gente que no le gustan, y que los aborrece, y que odia a las personas que tienen, solo por tener tatuajes. Pues yo creo que en este caso deberíamos tener empatía, si a nosotros nos gustaran, a lo mejor nos gustaría que nos respetaran, nos aceptaran como personas que nos gustan, y si lo contrario, las personas que tienen, pues también entender que hay personas que quizá no les guste, ¿vale? Entonces, prácticamente, a eso se refiere el tema que viene con la empatía. Entonces, vamos con la parte de 1.6, reglas y tipos de normas en la vida cotidiana, y vamos con lo que son tipos de normas, ¿vale? La vida del ser humano, sociedad, está determinada por las relaciones entre los individuos de la misma, lo que para unos es un derecho, para otros es una obligación. Tal es el caso de la persona que pierde un diamante, y la persona que lo encuentra. Los dos, pero ¿de quién es? Ahí está una disyuntiva súper importante, en el caso de las normas, ¿vale? En los tipos de normas, o la importancia de las normas, antes de pasar a los tipos. La importancia de poder hacer normas, es poder determinar quién tiene derecho sobre qué cosa. Cuando se crea la propiedad privada, y es algo que está muy en boga en el capitalismo, nos dice la sociedad en cierta manera, que nosotros debemos comportarnos de alguna manera, pero no siempre hacemos las cosas igual. El caso que les decía de ellos, que si llevara mi vaso, si supongas que no fuera mi vaso, fuera un diamante en este caso, ¿no? Un diamante es mío, de pronto yo pierdo ese diamante, como lo dice ahí el ejemplo, y cuando lo perdí, resulta que alguien lo encuentra, ¿vale? Este, encuentran ese, ese, este, eso es lo que más viene en el examen. Este, sí, la verdad es que eres asqueroso, Fernanda Juárez. Sí, ya lo he visto, Brenda Santos. Vale, perfecto, Brian, eres una buena persona. Vale, sí, ándale, más o menos. Vale, no sé si, si deseen acabar de escribir cosas, les, les agradecería que sí, y las preguntas ya les dije, de que no sean de aquí, las preguntas de aquí, sí, háganmelas aquí, las que no sean, este, la verdad, al final se los agradecería. Entonces, este, así les decía, entonces, dependiendo de ese tipo de normas, es como nosotros nos vamos a comportar, porque no solamente son para decirnos cómo comportarnos, sino para decirnos, este, que si no nos comportamos de esa manera, tenemos un, este, tenemos un castigo, ¿vale? Entonces, a lo largo de la historia han surgido muchas situaciones como esta, que han derivado en la realización de normas para regular algunos comportamientos de los individuos en sociedad, y así lograr una mejor convivencia entre los mismos. Entonces, existen muchos tipos de normas que debemos cumplir diariamente, regalarlas en la casa, leyes de tránsito, reglamentos polares, etcétera. Cada una de estas pertenece a un tipo específico que a continuación veremos. Eso también es pregunta de examen, por favor. La primera es normas jurídicas, ¿vale? Este, normas jurídicas regulan la actividad externa de las personas, son impuestas con base en el sistema jurídico conforme al cual se rica un Estado Nacional, su incumplimiento deriva en una sanción, por ejemplo, robar. El artículo 308 del Código Penal, del, 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 del delito de homicidio, aquel que priva de la vida a otro. Si tú privas de la vida a otra persona, cometas el delito de homicidio, y luego más adelante, en el, en el, en el, en ese mismo capítulo, viene la pena impuesta para ese, este, para ese delito, ¿vale? Que se impondrá de 8 a 20 años de prisión, aquel que cometa el delito de homicidio. Luego vienen agravantes y cosas así. Entonces, las normas jurídicas, esta es una norma penal, pero las normas jurídicas son normas que intentan regular, las conductas en sociedad. Obviamente, primero te dice que es el homicidio, que no debería cometerse, pero si lo cometías, tienes una sanción por ello, ¿vale? Entonces, tienes agravante, si el homicidio es premeditado, con alevosía, ventaja o traición, y cosas así, ¿vale? Eso ya dependerá de la situación. Las siguientes son normas sociales. Regulan nuestro comportamiento en determinadas circunstancias de la vida social, de acuerdo con las costumbres de épocas y del lugar donde vives. Por ejemplo, si vistes de alguna manera, no se te sancionan de ninguna forma, pero te exponen al rechazo social. Lo que decía del top, ¿se acuerdan? Si tú vas en la calle y llevas un top, pues lo normal es que la gente te vea de manera extraña. Y no quiere decir que sea malo, no te va a ver subir nadie a la patrulla y te va a decir, no, pues llevas un top, pues llevas un top y punto, me explico. Pero a lo mejor, este no es algo a lo que nuestra sociedad esté acostumbrada, como por ejemplo la sociedad alemana, en la cual que en la playa hace la gente topless, o en la española también. Este es muy común, ir en topless en la playa, y la verdad es que esa es la idea, que según la sociedad esté mal visto o bien visto. A lo mejor no te van a multar o a encerrar por ello, pero sí podrías exponerte a un rechazo social. Normas técnicas dirigen la actividad humana en orden a la habilidad y eficacia de la productividad, es decir, determinan los procedimientos para obtención de un resultado. El ejemplo que pusieron aquí en la guía es la elaboración de un pastel. Son normas técnicas, normas que te dicen cómo hacer alguna cosa, algún determinado procedimiento, para obtener un resultado efectivo. Y lo del pastel se me hace excelente, porque la repostería no acepta cosas. Dices, bueno, voy a poner dos tazas de harina. Bueno, no pongo dos y media, pues ya la regaste, porque si pones dos y media, adiós, pastel. ¿Vale? Son exactas y si ya te salió la fórmula de una manera, no la quieras cambiar porque no va a volver a salir. Esas son normas técnicas que no requieren de... No puede pasar más que el pastel no te salga bien, me explico, o lo que sea que estés haciendo, el armado de tu mueble o cosas así. Las siguientes son normas éticas. En este caso sería, dirigen la actividad humana en el orden al bien, exigen el uso de la libertad, abarcan los diferentes estados de la persona, su vida, su relación con el ser absoluto, nuestro señor, y su relación con las demás personas. Las normas éticas en este caso, se equipararían a lo que son las normas morales, y nos dirían la manera en la cual tenemos que comportarnos en sociedad. ¿Vale? Y a veces, en muchas ocasiones, están supeditadas a un orden con un ser absoluto, que realmente sería más encaminado a normas espirituales, específicamente religiosas, que en este caso, no son las que van a venir en el examen. Entonces, Adán González, por favor no le conteste nada, si son tan amables, y no es mala onda Adán, pero sí te dije que no lo, no lo, no hagan preguntas de esas migas, por favor, Mica Vega, te agradecería que no contestara esas preguntas, ¿por qué? Porque quedamos que eso al final, no sea en mala onda, que sean de formación cívica y ética, para no atrasarnos más. ¿Vale? De seguir así, doy el tema 2, y continuamos mañana, para poder poner las cosas bien determinadas. ¿Vale? Porque están poniendo cosas que no vienen ni al caso, e imagino que son las personas nuevas. Este, 2 y 2.1, 2, dimensión cívica y ética de la convivencia, 2.1, tipo de valores económicos, estéticos y morales. Entonces, vamos a ir, cada persona en particular, aprecia distintas cosas, que son importantes para sí. Así, un jugador, puede tener un gran, un juguete, perdón, un juguete, puede tener un gran valor para un niño, y un recuerdo para un adulto. Cada uno tiene diferentes valores para cada uno. En las sociedades pasa lo mismo, para una sociedad, la honestidad, la honradez, la sinceridad, son cualidades que tienen un gran valor, y puede ser que para otras sean otros valores preponderantes. ¿Vale? En este caso, vamos a tener que determinar qué son los valores económicos, estéticos y morales. Y sobre esto, vendrá una pregunta que siempre no sé cuál sea, pero les van a poner alguna cosa que tenga que ver con uno de estos valores. Si ustedes tienen que poder identificar cuáles. Entonces, este, sí, si es que es normas sociales, lisa y llanamente, es lo que regula nuestro comportamiento en sociedad. ¿Vale? Y las normas éticas serían más equiparadas a las normas de la iglesia. ¿Vale? Que tienen que ser, este, superitadas por un ser divino. Ya está. Es la única diferencia. Las sociales están en lo de la sociedad. Este, lo que sigue es, Aurora Flores, en esta guía, por favor, es la guía de la editorial, la cual, con la cual yo trabajo y de donde saco todo, este, el contenido. Vale, seguimos. Este, ¿Por qué te ofrendes, Ivana? Entonces, vamos allá. La siguiente es, así es lo que estaba diciendo. Entonces, las otras tres partes que están, son, económicos, estéticos y morales, por favor. En este caso, los valores, y de esto ya les dije, viene un, preguntan el examen sobre esto, y comenzaremos con los valores económicos. Aquí no, no es muy difícil determinarlo, pero sí quiero que queden bien entendidos, porque les van a poner algún texto sobre el particular, y les van a preguntar qué tipo de valores económicos. Es el precio que se le atribuye a una cosa, valor económico. Se aplica a las cosas de acuerdo con el deseo que se tiene de poseerlas, haciendo intercambio, ya sea con dinero o, este, de otra manera, como el caso de intercambio por otro objeto. El valor económico depende no solo del precio del producto, sino de lo que la persona desee de él, puesto que se puede comprar unos zapatos para cubrir una necesidad, de un precio moderado, y comprar otros, este, de precio muy alto, para aparentar tener un estatus mayor. Depende de cada uno el valor que se le dé a las costas. Supongamos que se van a comprar un café. Hoy de pronto se me antoja tomar un café, ¿vale? Este, bueno, hoy no es asqueroso la humedad que está haciendo, y tengo un calor que se, que ya se podría morir. Pero bueno, este, eso no es lo que determina, ¿vale? En el caso de los valores económicos, nosotros vamos a dar valor a ciertas cosas, dependiendo de lo que nosotros estamos queriendo de esas, de esas cosas, me explico. Supongamos que quieren un café. Yo voy, agarro mi garrafoncito de agua, es más, de la llave, ¿por qué? Pues porque la voy a hervir igualmente el agua. Lo pongo a hervir, me voy por mi café legal a la esquina, lo he hecho, me costó seis pesos el sobrecito, cinco pesos el sobrecito. Le echo uno, ya tengo dos litros de café. Le echo dos cucharadas de azúcar con mi taza, y me lo bebo. Supongamos que quiero un frappuccino, latte con calabaza, y semillas de arándano, con no sé qué, y con leche descremada, porque semidescremada, no, es que no me gusta, porque está súper semidescremada. Y con chispas de choco chips, al no sé qué. ¿Vale? A lo mejor se llevan un poco más en la preparación, porque está muy bonito, y le ponen tu nombrecito. ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Jorge Vargas. Va. Entonces, de pronto, pues Jorge Vargas, Jorge, ya tienes tu café, tienes su vasito, y vas a tomarte delante en una terraza, y todo bien bonito. Pero este café me costó en la taza dos pesos con cincuenta centavos. Y a Fernanda Juárez, este, le costó, eh, noventa pesos el café. Yo tomé un café, porque quería un café. A lo mejor, a lo mejor, eso no estoy diciendo que no, que no puede ser que Fernanda se antojara aquel. Y Fernanda pidió un americano allá, que le costó, eh, noventa pesos, un americano. Este, ¿por qué? Pues no sé por qué, porque le dieron en un vasito, o yo que sé por qué. Y pagó, ochenta y, siete cincuenta, más que yo. ¿Por qué? Porque a lo mejor Fernanda, o Arturo, me explicó, quería aparentar, Arturo quería aparentar más que yo. Y quería pertenecer a un grupo de élite que va a Starbucks. Y que es intelectual, porque lleva su computadora y su libro. Y, 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 y es mejor que yo por eso. ¿Vale? Pero a lo mejor a mí eso me, bueno, no me importa mucho, es lo que quise decir, pero no te voy a poner otra frase. A lo mejor eso a mí no me importa. Y de pronto yo solo quería un café y ya está. Entonces, el valor que ellos te cobran, no solamente es porque sea una franquicia, porque tengan mucho dinero y todo eso. No, es porque tú necesitas eso para ser feliz. ¿Vale? Y yo, en lo personal, para ser feliz, solamente necesito a mi esposa a lo mejor y a mis hijos a un lado desayunando en mi, en la mesa de mi casa. Entonces, el valor de las cosas no solo determina el valor económico, el valor en dinero, sino el valor que para ti representen. Lo que es lo de los zapatos. A lo mejor yo voy y me compro unos zapatos aquí en la esquina. Y a lo mejor hay alguien que dice, no, si no son Michael Dmitry, yo no quiero nada. Si no son, este, Versace, yo no, no, como voy a poner unos zapatos que se me, se me cuartea el pie, no? Si, si, si piso con unos zapatos que no sean Michael Dmitry, y no, como no, no, yo no puedo. Pero entonces, ya depende del valor. A lo mejor son los mismos zapatos, a lo mejor, y no digo que sean los mismos, pero puede ser que sean los mismos zapatos. Pero unos dicen, este, Perrito Fernández, y los otros dicen Michael Dmitry, no? Entonces, eh, ya depende mucho de ese tipo de valores. En eso radica lo que son los valores económicos, vale? Lo que sigue, estéticos. Eh, es el valor que se le atribuye al objeto de acuerdo con la percepción que se tiene de él, que está influida por el contexto. Se relaciona con la percepción de cada persona tiene de su entorno. Así podemos afirmar que una persona puede dar un gran valor a una obra de arte y pagar por ella un precio altísimo y no ser de agrado de otro. Los valores estéticos dependerán, este, apreciemos, por ejemplo, ahora hace poquito salió un, 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 este, una imagen en la cual habían puesto en una galería de arte, una, un, unos lentes, unos lentes abajo en el suelo, y la gente se detenía ahí a, a tomarles fotos y, este, y los había puesto una persona que, que, que ni iba, o sea, que fue ahí a la galería, se le ocurrió poner los lentes en el suelo y la gente pensaba que era parte de la exposición en la galería y le sacaban fotos y, y, y cosas así, sino hasta el problema fue después para, porque lo ponía la persona que lo hizo para recogerlo sin que la gente se molestara porque pensaba que estaba, que estaba molestando las obras, ¿no? Pero entonces puede ser que llegue una persona y de eso, de hecho eso, vi un, un, este, un episodio en los Simpsons, cuando, cuando Homero quiere hacer una barbacoa y de esos de hágalo usted mismo y le sale una cosa asquerosísima y al final una, una, una mujer le dice este, no, es que eres el nuevo artista, tu ira se ve ahí, tu odio y tu no sé qué y la compran por no sé cuánto y no sé qué tanto. Entonces es algo parecido, cada quien determina según los valores estéticos lo que cree bello y paga millones de dólares por ello. Sin embargo, hay personas que a lo mejor no entienden ese, ese valor y dicen, pues yo no sé por qué pagarías tanto dinero por ello. Depende de la percepción de cada uno, ¿me explico? Entonces valores estéticos es por ejemplo considerar que un monumento histórico, por ejemplo una catedral o algo es, es bello y depende del, del valor que, que no subjetivamente sino en colectividad también se le dé a este tipo de, este objeto. Entonces, este sí, Chama Puma, Chama Puma Sánchez, sí, este vale, entonces ya estamos aquí, estéticos. Los que siguen son los valores morales, por favor, página 45, se los agradeceré de sobremanera y dice, son a los que hacíamos referencia al principio de este apartado, son normas de conducta que guían una mejor convivencia entre los miembros de una sociedad, son socialmente aceptados y destinados a que haya una armonía dentro de los miembros de la misma sociedad. Y estamos hablando de valores como la honradez, la honestidad, la sinceridad, este, que obviamente son aceptados y valorados en nuestra sociedad. Hay mucha gente que dice que ya no existe la perseverancia, la honradez, todo este tipo de cosas, pero yo creo que nos, en cierta manera, debemos buscar aquella gente que se comprometa con los demás, que sea honesto con las personas, que acepte dar cosas a las personas sin recibir nada de cambio, gente que tenga ese tipo de valores y que los promueva en nuestra propia sociedad. Y eso obviamente determina un valor moral que le vamos a atribuir a esa cosa o a esa persona, ¿vale? Nos vamos con el tema tres, por favor, si son tan amables. Sí, Arturo González, o que se equivoque alguien con tu cambio y te lo devuelva a ti. No, no, espera, espera. Me equivoqué, me diste más de cambio y te lo te doy de regreso. O algo puede decir. Bueno, tres, identidad, interculturalidad para la ciudad democrática. Esto va de acorde con lo que vimos. Ya sabemos que es interculturalidad, porque lo vimos en geografía. Sí, en geografía. Y ahora nos vamos a ver el 3.1, que es elementos que intervienen en la formación de la identidad personal. Grupos de pertenencia, tradiciones, costumbres, historias compartidas, instituciones sociales y políticas. La formación de la identidad personal. Cada uno tiene una identidad propia, ¿vale? Cada uno tenemos conflictos dentro de nuestras casas. Cada uno tenemos una manera de ser. A lo mejor, este, aún así, y aún, fíjense, que cuando venimos de la misma familia no somos iguales. Me explico. Yo tengo hermanos y no son iguales a mí. Ustedes imagino que tienen hermanos o hermanas y no son iguales a ustedes. Me explico. Luego dicen, ¿qué diferentes son? Si son hijos de la misma madre y el mismo padre, se criaron en la misma casa, ¿por qué no son iguales? ¿Por qué son tan diferentes? Porque los grupos de pertenencia en los que estamos determinan la identidad que nosotros tomamos como personas. ¿A qué me refiero con grupos de pertenencia? Esto lo dice aquí claramente el temario. Y son elementos que interviene la formación de personal. Lo primero son grupos de pertenencia, tradiciones, costumbres, historias compartidas, instituciones sociales y políticas. Todo eso determina la identidad de nosotros como personas. Y el primero del que habla es grupos de pertenencia, ¿vale? Entonces, el primero que vamos a analizar es ese. Y por favor, da igual a Delore. Igualmente, estás influenciada por tu familia, por tus amigos, por la gente de tu escuela, por la gente del Facebook, por ejemplo, por toda la gente que estás influenciada. Sigue siendo diferente al resto de las personas, aunque me refiero que la gente de la, donde más se nota es en la propia familia, ¿vale? Entonces, sí, algo así, Fernanda Juárez. Sí, sí, estás en lo correcto. Vale, hija única. Bueno, sí, aquí todos son hijos únicos, menos yo creo. Bueno, lo que sigue es grupos de pertenencia y vamos a ver esto que dice. Esto se refiere a que hay grupos definidos en la sociedad a los que pertenece, como por ejemplo, el trabajo se pertenece a campesinos, obreros, oficinistas, etcétera. Sin embargo, no solo estos son los grupos, sino por ejemplo, según los ingresos económicos, se pertenece a la clase baja, media, alta, de acuerdo a la carrera que se estudie y así una infinidad de criterios de clasificación. No obstante, se puede pertenecer a uno o más grupos a la vez. Por ejemplo, puede ser campesino y estar dentro de una clase trabajadora o puede ser ese estudiante y estar dentro de la clase trabajadora o puede ser, yo qué sé, algún tipo de otro tipo de grupo y estar dentro de ese grupo. El grupo de pertenencia es un grupo definido en la sociedad en la que pertenecemos. Ustedes, la mayoría de ustedes, pertenece a un grupo definido que son los estudiantes, pero también pertenecen a su grupo o raíz que es la familia y también quizá algunos hagan deporte y pertenecen a un equipo de fútbol o de voleibol o algo así. Esos grupos de pertenencia van formando su identidad como personas, ¿vale? Entonces, a eso se refiere este tema. La siguiente parte dice tradiciones. Aquí hay dos cosas, tradiciones y costumbres, ¿vale? Voy a intentar dejar bien definida cuál es una y cuál es otra. En el caso de nuestro país, al contar con un territorio tan extenso, con regiones tan diferentes, existe una infinidad de comunidades que cuentan con tradiciones diversas, las cuales refuerzan el sentido de pertenencia de las personas que las realizan, ¿vale? Costumbres. En este apartado es el mismo caso que el anterior. Las costumbres de un lugar o comunidad determinada hacen que una persona se identifique con las personas que llevan a cabo estas mismas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre tradiciones y costumbres? La gente las usa como sinónimos. No es que tradicional, no es que por costumbre tenemos, es que tradicionalmente una tradición es algo que se traspasa de generación en generación. Digamos que las costumbres pueden convertirse algún día en tradiciones, ¿vale? Y una tradición es algo que se hace en un lugar determinado por una cierta cantidad de personas y que se ha transmitido ya de generaciones anteriores, ¿vale? Ejemplo. Pues, por ejemplo, les voy a poner el día de muertos. ¿Va? En el día de muertos cada quien hace cosas distintas. Supongamos que ustedes fueran de la parte de Miskic, entonces tendrían por costumbre el día primero al 2, por la noche, esa noche, por la noche al 2. Ah, no lo sé. Bueno, quien sea de ahí, por favor, que me corrija. Llevarse la comida y sentarse en el cementerio a cenar. Cenan ahí, este, todo muy bonito, echan su relajo y este, y de pronto les gusta esa onda, ¿no? Vale, pues es una tradición, ¿por qué? Pues porque sus padres lo hacían, ustedes lo hacen y sus hijos lo harán. En todo caso, cuando les hablo de una costumbre, entonces, a lo mejor, cuando yo voy a algún pueblo determinado me dicen, no, es que tengo por costumbre que la gente cuando viene nueva aquí a este barrio, este, pues ve, un vecino lo invita a comer, me explico. Este, para, siempre invitamos a comer a los nuevos a una fiesta, les organizamos una fiesta de despedida o una fiesta de bienvenida, que en este caso es porque acabo de llegar. Entonces, eso es una costumbre que tienen ellos en ese lugar determinado que a lo mejor no fue impuesta desde hace mucho tiempo, sino que se realiza por los vecinos nuevos que llegaron, ¿vale? O por costumbre vamos a hacer una reunión de vecinos cada mes, es la costumbre de esa comunidad, de su edificio, por ejemplo. Entonces, esa costumbre a lo mejor si se traspasa de generación en generación, pues a lo mejor va a ser una costumbre, una tradición en México, en la ciudad de México que a todos los vecinos nuevos se les haga una fiesta. Sí, sé que no va a pasar y que entre vecinos ni se quieren ni a veces ni se hablan, pero bueno, sería bonito que así fuera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Y tradiciones y costumbres determinan la formación de la entidad de ustedes como personas, ¿vale? Faltan más que son historias compartidas, ¿vale? En historias compartidas tenemos, este, hacen que las personas que pasan por un suceso común se identifiquen entre sí y formen grupos de pertenencia. Es el caso de personas que se quedan sin hogar por un desastre natural, personas que migran a otra ciudad, este, ay, perdón, aquí tengo, ahí está, se maquilló la pluma, ya está, este, ah, sí, a otra ciudad para buscar una mejor calidad de vida, etcétera. Historias compartidas. Yo tengo un caso muy específico, en 1985, un temblor, este, que es, el que tiene registro más grande aquí en México, este, o más bien un recuerdo más grande porque realmente, este, no sé si es el de mayor registro, pero un recuerdo más grande porque es reciente, ¿vale? En este caso, lo que tiene, este, el 5 de mayo, no, celebrarlo, con el tumbre, es el 5 de mayo, sí, en Estados Unidos, sí, aquí sería, este, como una, una tradición porque, pues no se eleva el 5 de mayo, pero en Estados Unidos ya es una, una, una tradición porque, de hecho ya ni costumbre sino tradición y no, costumbre, costumbre se refiere más a la manera en que la gente hace las cosas o la costumbre es cuando hacemos un trato que lo hagamos en una cantina, por ejemplo, ¿vale? Eso es una costumbre que tienen en la localidad, pues vale, vamos a la cantina y hacemos un trato, ¿vale? Este, ya lo dije, Arturo González, tres veces, este, historias compartidas vienen en la guía, ven, se los dije, a día de muertos, sí, día de muertos es una, es una tradición y una costumbre sería, por ejemplo, que la gente aquí en la Ciudad de México, ya sé, ya sé, ahora se los, les va a quedar bien definido, una tradición aquí en la Ciudad de México, a una tradición aquí en la Ciudad de México es, por ejemplo, que ustedes, este, celebren el día de muertos, de hecho, la tradición ahora va a ser Halloween porque, ay, es que Halloween, es que Halloween, pero bueno, la tradición es el día de muertos, ¿vale? Porque eso es lo que celebran mis padres, es lo que celebro yo y mis hijos ya quizás celebren Halloween, pero bueno, eso ya no es cosa mía, ¿vale? Ya ni siquiera celebran el 2, sino el 31, porque no sea que no seamos americanos, ¿no? O ingleses, porque de ahí vienen todos, bueno, el caso es que esa es una tradición y una costumbre, les voy a decir que es una costumbre, ¿cuál es la costumbre de la gente que vive en la capital, en la Ciudad de México? Ah, pues sencillo, cuando nos vemos en el metro, nos vemos en los andenes debajo del reloj, ah, esa es una costumbre, es una cosa que se usa comúnmente y que la gente tiene por costumbre hacerlo en la Ciudad de México, entonces, todos los capitalismos nos identificamos porque una costumbre que tenemos todos es que cuando nos citamos en el metro, nos vemos en alguna dirección, en los andenes debajo del reloj, ¿sí o no? Sí, a lo mejor en tu familia es miro escamilla, puede ser que sí, bueno, sí, arriba de la Ciudad de México, entonces, ya lo tenemos bien determinado, ¿vale? Luego historias compartidas, ah, sí, les decía, eso también determina lo que ustedes son, ¿por qué? En ese entonces se cayó el Hospital Juárez, de la Ciudad de México, y ya, de hecho, específicamente, era un problema porque ahí había mamás que acababan de dar a luz y sus respectivos bebitos. Se cae del hospital, hubo muchísimos muertos en toda la Ciudad de México, pero, y obviamente muero una cantidad de personas que estaban en el hospital, pero, milagrosamente, la sala, la sala de, de, del hospital que tenían los recién nacidos, a pesar de que se caen, logra la estructura salvarlos a todos, ¿me explico? Entonces, sí, es malo eso que saque este tipo de cosas, este, eh, ¿por qué se les antoja lo que estoy comiendo? Sí, pues sí, por ejemplo, tu costumbre en tu familia es ir a comer, pero me refiero que, yo sí, claro, es una costumbre, a lo mejor no es una tradición, tradición, ¿sabes cuándo sería? Si, si comieran pizza cada domingo, si tú y fueras a comer pizza ahora con tus, este, con tus hijos, ¿me explico? Mi, mi padre lo hacía, mis hijos lo hacen, les heredan esa costumbre, que se convierte ya en tradición, ¿vale? Porque todas las generaciones lo hacen. Sí, sí, ni yo, nada, por desgracia sí, pero es que es en todo México, no en la ciudad. Bueno, bueno, sigamos con esto, por favor. Este, entonces, esos chicos, esos niños que se, que se cayó el edificio y se quedaron ahí debajo del edificio, se reúnen cada año, siempre salen noticias, todos los, los años salen las noticias, la misma desgraciada, desgraciada noticia, ¿no? 16 de septiembre, el señor que vende banderas, el 2 de octubre, ah, no, el de octubre, sí, lo de las marchas, ahora cuando entran el bachillerato lo van a tener todavía más claro, este, así, cada vez, siempre son las mismas desgraciadas noticias, casi es el mismo señor que vende banderas, el mismo sale cada año. Y en este caso, el 19 de septiembre del 85, siempre sale ese grupo que se reúne, el grupo es de los bebés sobrevivientes de ese tiempo, ¿me explico? En el 85, 95, 2005, 2015, ahorita tienen 30 y, estamos en el 2015, en el 2016, 31 años, no, 36 años, ¿no? No sé si es 31 años, perdón, 85, 31 años, y se reúnen porque fueron el grupo de niños que sobrevivió. Esa es una historia compartida. Eso determina en gran medida la manera en la cual ellos van a formar su carácter, o digamoslo como lo dice aquí, la formación, van a formar su identidad personal, ¿vale? Las historias compartidas. La gente que tiene papás en Estados Unidos, también se identifica con los grupos que tienen papás en Estados Unidos. Y la gente que está en Estados Unidos, que va de México, también son historias compartidas. Todo eso forma nuestra identidad personal. Y por último, lo que son instituciones sociales y políticas. En este caso de instituciones sociales y políticas, las personas que se encuentran dentro de un campo de acción, se identifican entre sí, por tener que acudir a las mismas para solucionar distintas, situaciones comunes. Por ejemplo, las personas que recurren a la seguridad social, a las delegaciones políticas, a las asociaciones civiles, etcétera, ¿vale? Entonces, las instituciones sociales, si son víctimas de la violencia de género, a lo mejor hay instituciones sociales como asociaciones civiles que les ayudan, y el hecho de que todas acudan ahí o todos acudan ahí para los hombres que somos golpeados y maltratados por las mujeres. Bueno, para toda esa gente, puede haber algún tipo de institución que les ayude. Y ese hecho de estar en esa institución social que les está ayudando, les hace tener una historia con ellos mismos, y por eso, obviamente, poderse sentir identificado y formar su grupo. Y en el caso de las instituciones políticas, pues pueden ser las formadas ya, como las Instituto Mexicano del Seguro Social, que todos compartimos el mismo maltrato que nos dan siempre cuando vamos allí, y tenemos el caso de que dejan morir a las personas, si no hay medicinas, y cosas así. Hasta eso forma nuestra identidad como personas. ¿Vale? Entonces, espero que no haya duda, Víctor, esta gente no entiende, ¿verdad? Víctor Salti, por favor, eso, por favor, al final no sean mala onda. Digamos que sí, Chamapuma, pero, historia compartida de ellos, ¿no? Entre ellos, porque tú ya no lo viviste, tú viviste lo que ya es América ahora, ya conformado. Arturo C.G., ya lo dijeron un montón de veces, por favor, este, y vámonos para allá. Lo que sigue. No entiendo esto, Aileen King. No, Naomi Orozco, llevo una burrada de tiempo, como una hora y media casi. Bueno, seguimos. Cuatro, los adolescentes, su contexto de convivencia. ¿Ven? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Cuatro punto uno, cambios físicos, sociales y afectivos en la adolescencia. Venga, vamos, página cuarenta y seis, por favor, y no me voy a detener a este. Sí, ya he visto que acabas de entrar, Víctor Saldi, preguntas al final, se los agradecería. Este, y todo ese tipo de excepciones, solamente lo que tienen que ver con los temas, para ir más rápido, porque yo pensé que me llevaría muy poquito tiempo, y gracias a que todo el mundo ha estado escribiendo un montón de burradas aquí, no he podido avanzar. Bueno, cuatro punto uno, cambios físicos, sociales y afectivos de la adolescencia. Dentro de la vida de los seres humanos, encontramos distintas etapas determinadas por el desarrollo, tanto físico como psicológico. Una de esas etapas es la adolescencia. Es la etapa en la que se encuentra entre la niñez y la edad adulta, en la que mediante diferentes procesos psicológicos y sociales, se despiertan y desarrollan las capacidades de pensar, de tomar conciencia y de profundizar en las sensaciones, los sentimientos y las emociones. Es la etapa en la cual confluyen los cambios más severos en nuestro organismo, se alcanza la madurez de nuestros órganos reproductores, cambia el tono de la voz y físicamente se define nuestro cuerpo como mujeres u hombres. Psicológicamente se desarrollan las necesidades de autoafirmación, identidad, independencia e intimidad. Además de que se pierde la estabilidad que daba el estatus de niño. Y como su nombre lo dice, esta etapa de la vida se adolece de esa estabilidad. Lo que hace que tendamos a ser más exagerados en algunas actitudes, como medio de defensa, ante tal situación. Nos enojamos con facilidad, nos ponemos tristes, nos reímos, etcétera. A eso se refiere con exagerar las cosas. Antes eran niños, ¿vale? De hecho, no tendría que explicárselos porque lo están viviendo. Pero antes eran niños y ahora, bueno, hay gente que nunca dejamos de serlo. Pero antes eran niños y estaban protegidos todo por este, por las, este, Arturo González, ¿te puedes ir a dormir en el momento que quieras? Te lo agradecería, por favor, si eres tan amable. Alan Lego, por favor, ponme tu duda, te lo agradeceré. Y, obviamente, esa seguridad que les daban sus padres, de que todas las decisiones eran en cuestión de ellos, de que todas las cosas que necesitaban eran en cuestión de ellos. Y ahora las pierden por necesidades propias que tienen ahora. La verdad es que determinan que ustedes ahora ya carecen de esa seguridad. Entonces, por eso es lo que dice. Como medio de defensa se tiende a exagerar todo. A veces su mamá, yo qué sé, despintó un pantalón por error suyo y ya casi se la tragan, ¿vale? Entonces, ese tipo de exageración es de la que habla en este caso. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese pantalón es importante y luego piensas, es un maldito pantalón, ¿qué tenía que ver con esto? ¿Por qué lo hiciste tan grande? Pues porque es un medio de defensa a cosas que tú consideras importantes en esta época. ¿Vale? Entonces, la siguiente. Entendemos la autoafirmación como la necesidad de comprobar las habilidades personales para enfrentar problemas y asumir responsabilidades. Como parte de este proceso de desarrollo de personalidad, encontramos que el individuo requiere de contar con intimidad para poder autodefinirse con más soltura. La identidad implica el conocimiento de nuestras propias características y nuestras propias diferencias con los demás. En esta etapa, nuestros sentimientos hacia los demás, personas cambian. De hecho, es la etapa en la que comienzan a atraer a otras personas y reforzamos los lazos de amistad entre nuestros amigos. Bueno, es que todo eso, no sé, se me hace absurdo que se lo esté diciendo porque lo viven, ¿no? Pero bueno, esta etapa determina a las personas que seremos y la identidad de cada uno de los miembros de la sociedad. A pesar de ser una de las etapas más complicadas emocionalmente hablando, es la etapa que nos prepara para ser adultos. Debido a lo cual es de vital importancia para todos los seres humanos, ¿vale? Entonces, cambios físicos, sociales y efectivos de la adolescencia son, en ese sentido, como lo dice el COMIPEMS, cambios físicos, los físicos que tienen que sufrir, que se determina ya bien quién es hombre y quién es mujer, tanto física como psicológicamente. Sociales, en este caso, cambia mucho el hecho de ser tomado un niño como un adolescente porque ya quieren ser adultos, pero no dejan de no saber tomar las decisiones correctas, ¿me explico? De hecho, legalmente, por eso se pone en la edad de 18 años del cambio de la adolescencia a la edad adulta porque se considera que hasta ahí, en promedio, la gente tiene capacidad de ser responsable de lo que piensan, ¿me explico? Y de lo que hace. Entonces, esa es la diferencia en la sociedad, que ustedes ya no quieren ser niños, quieren ser adultos, pero siguen sin tener esa madurez suficiente, no digo que todos, hay algunos que tienen la madurez que hay unos que son más grandes, pero se supone que no tienen la madurez suficiente para hacerse responsables de sus propias acciones. Y por último, afectivos, pues obviamente es cuando se refuerzan los lazos de amistad porque no es lo mismo tener amigos en la primaria, que sí, te llevas bien y que bien que estamos juntos, en la secundaria, que no, eres mi hermano, amigos forever, espérate que te compre un anillo de esos del infinito para que seamos, aunque en su vida se vayan a volver a ver. Pero bueno, es importante porque ahorita sienten que es lo correcto, ¿vale? Entonces, eso corresponde al 4.1 y el 4.2, derechos de los adolescentes, y creo que hasta aquí le vamos a dejar. Este, como parte de la sociedad, por favor, muchachos, página 47, los adolescentes tienen derechos establecidos en las leyes, que los protegen y ayuden en situaciones de vulnerabilidad. Entendemos por derecho una facultad que se tiene y se puede hacer valer ante los demás, así podemos encontrar una infinidad de derechos plasmados en las leyes que protegen y facultan a los adolescentes, como el derecho de recibir educación laica y gratuita, el derecho a la salud, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a no trabajar hasta la mayoría de edad, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, lo único que determina es que ustedes como adolescentes tienen derechos que no solamente son implícitos por la edad de la que viven, sino que están plasmados en distintas leyes que veremos en los temas subsecuentes. Muchachos, muchísimas gracias por estar aquí.